Lo solté. Un día cualquiera estábamos en medio de la comida y lo dije. Quiero ser directora de cine. Podía ver a mi madre, mi padre, la comida de mi padre y mi hermano. Para empezar, mi madre estaba a punto de una especie de ictus o microinfarto cerebral. Mi madre estaría pensando qué habría hecho ella para merecer tal castigo. Cosa que a mi padre tampoco le pilla muy lejos. Apuesto a que él estaría repitiéndose para sí mismo. ¿En serio mi hija quiere ser directora de cine? ¿De qué cojones vas a vivir? ¿Del aire? Ni hablar. No había ningún futuro para mí en la profesión. Por otro lado, me quedaba la reacción de mi hermano, en quien veía un resquicio de esperanza y apoyo a pesar de quedarse boca abierto con la noticia. Sé que por un momento pareció esbozar una pequeña sonrisa al contestarse a sí mismo a su pregunta de... ¿Y qué tipo de películas haría mi hermana? Fue entonces cuando pensó que no sería tan mala idea que su hermana se dedicara al cine. Ya que le quedaría más cerca el hecho de conocer a Megan Fox. ¡Pero ese feliz pensamiento parece que le debió durar poco! Porque de nuevo volvió a mirarme fijamente y su esbozo de sonrisa desapareció. Todo esto me dejaba en una situación bastante incómoda en la que sabía que la reacción de ellos tres iba a ser un completo desastre. Me temía lo peor. Mi padre se pondría rojo de ira, mientras mi madre utilizaría la repetición acelerada de sus dos frases favoritas. Por Dios, por Dios, por Dios. Un día me vais a matar. Un día me vais a matar. ¡Un día me vais a matar! Mientras que mi hermano negaría con la cabeza y masticando con la boca abierta me soltaría sin apenas mirarme, algo así como... ¿No te podrías comportar como una persona normal? Y ahí estaba yo, ingenua de mí, esperando colgarse los laureles de su familia al decirles que iba a ser una futura directora del cine español. ¡Suscríbete al canal!